Boombox Esto es Titulares Deportivos, bienvenidos Hola, soy Octavio Saso y esto es Titulares Deportivos en la noche de este viernes 19 de julio Atención que se jugó una nueva doble fecha del fútbol en Colombia Camila Castiblanco nos trae los detalles de lo sucedido este viernes y todo lo que va a pasar este fin de semana Mi estimado Octavio, este viernes terminó la primera fecha de la Liga Colombiana Con un empate 0-0 entre Jaguares y Patriotas y un empate pero un gol entre Fortaleza y el Deportes Tolima Pero rápidamente comenzará la segunda fecha en la Liga El sábado, desde las 4 de la tarde, Envigado recibe a Independiente Santa Fe Y a las 6 y 30 de la tarde, Once Caldas contra Águilas El domingo, atentos porque se viene un partidazo Pero primero, lo que será el primer encuentro de Ramel Falcao García con los hinchas en el Campín En un partido oficial, será a las 3 y 30 de la tarde contra Atlético Bucaramanga, actual campeón del fútbol colombiano Y a las 5 y 45 de la tarde, en el Estadio Atanasio Girardot, será el partidazo entre Atlético Nacional y el América de Cali Y cerrará la jornada del fin de semana a las 8 de la noche con el Junior de Barranquilla, recibiendo al Boyacachico Y también hubo fecha en Argentina, Barracas perdió frente a Neulfs un gol por cero Belgrano en casa derrotó 2 a 1 a Riestra Y Rosario, central en el gigante de Arroyito, le ganó 4 a 2 a Sarmiento de Junín Mientras tanto, en el béisbol de las Grandes Ligas, volvió a jugarse luego del parón por el Juego de las Estrellas Los Piratas dejaron en el terreno a los Phillies de Filadelfia 8 carreras por 7, consiguiendo así su quinta victoria al hilo Y manteniéndose cerca del Comodín Mientras tanto, los Marlins le ganaron 6 carreras por 4 a los Mets de Nueva York Los Yankees derrotaron 6 carreras por 1 a los Rayas de Tampa Bay Entre los partidos que han finalizado hasta ahora en este día viernes Además, los Divac le ganaron 5 carreras por 2 a los Cachorros de Chicago Y los Nacionales de Washington, 8 carreras por 5 a los Rojos de Cincinnati Además, los Tigres de Detroit derrotaron 5 carreras por 4 a los Azulejos de Toronto Octavio, hablamos del Tour de Francia porque se acaba esta edición el fin de semana con dos etapas El sábado será una jornada de montaña de 132.8 kilómetros Una jornada que tendrá 4 premios de montaña, un sprint intermedio Y por supuesto, la llegada será en un premio de primera categoría Mientras el domingo será una contrarreloj individual Con salida en Mónaco y llegada en Niza de 33.7 kilómetros Aunque todo parece estar servido para el eslovenota de Pogacar Todo puede pasar en las últimas dos etapas del Tour de Francia En la clasificación general, el esloveno tiene el maillot amarillo Seguido del danés Jonas Wingegaard a 5 minutos y 3 segundos Tercero el belga Ebene Poel a 7 minutos y 1 segundo Por el momento, el mejor latinoamericano es Santiago Buitrago En la casilla 11 a 22 minutos y 56 segundos Y recordemos que el ecuatoriano Richard Carapaz es el líder de la montaña Y por eso tiene por el momento el maillot de puntos rojos Si quieres opinar, debatir o compartir con nosotros Arroba Boombox Co. Arroba Octas A su y con gusto te leeremos Nos reencontramos el lunes en una nueva edición de Titulares Deportivos Sigan conectados con Boombox Boombox